Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una persona de lado. Entonces, para eso lo primero que haremos es darle la inclinación al cuerpo. Entonces vamos a hacer acá una linecita. Se vea que está un poco inclinado. Creo que me quedó muy inclinado. Más bien así. Y borro esta. Y ahora, aquí en la parte de arriba, voy a hacer una cabecita. Entonces hago un círculo para la forma de la cabeza. Y ahora voy a bajar el cuello. Aquí un rectángulo. Y luego voy a hacer un rectángulo más grande. De esta manera. Luego voy a hacer las piernas. Entonces, la primera va a estar estirada totalmente. Y la segunda va a estar flexionada por acá y luego hacia atrás. Para que se vea, pues, que la persona está de lado y tal vez está caminando. Ahora entonces, para este pie que voy a hacer primero, voy a hacer entonces un rectángulo. Más o menos así. Y para el pie, entonces, bajo dos linecitas. Y luego hago la forma del zapato. De esta manera, un rectángulo pequeño. Para el otro pie, entonces voy a bajar primero las dos líneas que llegan por acá. Y luego se van hacia atrás. De esta manera. Voy a hacer entonces, cierro igual que acá. Y hago entonces las dos linecitas para la forma como el tobillo. Que se alcanza a ver un poco. Y luego voy a hacer la forma del pie. Entonces, ya tenemos ambos pies. Solo me queda pendiente acá el brazo. Entonces, para el brazo vamos a hacer acá un rectángulo. Por acá. Y luego, otro rectángulo que sale hacia el frente. Y por acá tenemos la forma de la mano. Entonces, para la forma de la mano vamos a hacer acá dos líneas. Hacemos un óvalo. Y luego vamos a bajar los deditos. Un rectángulo. Y otro así, como hacia atrás. Que parezca que tienen las manos, como los dedos, así un poco flexionados. Y listo. Como está de lado, seguramente el otro brazo se le ve por detrás del cuerpo. Entonces, no se alcanza a ver. Ahora, que ya tenemos el boceto. Podríamos tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar la orejita. Por acá. Así, como está de perfil. Se ve más o menos en este lado. Vamos a bajar un poco para el cabello. De esta manera. Y por aquí al frente. Entonces, vamos subiendo la parte del cabello. Un mechoncito. Una línea así. Y otro más largo. Luego, entonces, hacemos un círculo. Completo para la forma del cabello. Vamos a bajar por aquí el cuello. Bajamos por acá. Y por el frente. Entonces, vamos a hacer los detalles del rostro. Vamos a hacer una linecita que se cierra un poco. Hacemos la forma de la nariz. Hacemos dos pequeñas curvitas para la boca. Y luego, hacemos el mentón. Entonces, una curva. Y el mentón. Y luego, terminamos de bajar el cuello. Así, entonces, ya tendríamos el rostro de la persona de perfil. Vamos, entonces, ahora a hacer por acá la parte de la espalda. Entonces, vamos acá bajando. Hacemos la forma de la espalda. Aquí se cierra un poco. Se vuelve a abrir. Y por aquí, entonces, vamos a hacer el brazo. Antes de continuar con la parte de adelante. Entonces, siguiendo los trazos que hicimos con el lápiz. Le vamos dando forma al brazo. Acá. Ahora sí podemos bajar la parte como del pecho, el estómago. Viene por acá. Y luego hacia atrás. Y ahora sí juntamos aquí en la parte de atrás. Para hacer la mano. Entonces, creo que me quedó un poco larga. Entonces, voy a hacer la misma figura. Pero acortándola un poco. Así. ¿Sí ven? La misma figura, pero un poco más corta. Ahora, voy a hacer este pie. Que viene largo. Hasta acá. Y lo mismo, este otro. Vamos bajando la línea. Y ahora vamos a hacer los pies. Las dos líneas. Hacemos aquí una curvita. Para que el zapato se vea un poco mejor. Hacemos como una formita de la suela. Y juntamos. Ya tenemos aquí el pie. Vamos a hacer el otro. Vamos bajando. Las líneas. Del borde del pantalón. Y luego vamos a hacer el pie. Que se ve por la parte de atrás. Bajamos dos líneas. Hacemos una curva. Y haciéndole como ese triangulito para la suela. Habríamos terminado nuestro dibujo. Una persona que se ve que está caminando de lado. Ahora sí. Solo nos queda borrar las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio del dibujo. Y listo. Una vez hemos terminado de borrar. Ya podríamos colorear a nuestra persona de lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!